BABY 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 B Por muy ofensivo que haya sido lo que te haya dicho Lo debes de tirar al loco ¿Por qué? Porque tú también hablas cagada de él De lo que sea Que si taloneó o tumbó Es cagada que se está hablando De él O de ellos Hacer el pinche ridículo De andar cantando tiros por video Como que eso es pa puto Ahora De lo que dice este vato Escuché el audio Porque no fue un video Es un audio Que le dice No, que quiero que le hagan llegar este video a este vato O a este audio Que nos topemos y nos demos un trompo Y un cerrón Y que la verga él y yo solos Y que voy a ir con mi esposa y mi hijo Este vato Yo no sé en qué estaba pensando Si estaba pensando realmente en ir con su vieja Y su chavillo Es un pendejismo ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando me agarraba Mis putazos Yo a la familia le hacían Por un lado Por un lado Por un lado Por un lado Nunca hay que meter a la familia En los desmadres Porque uno nunca sabe Con quién chingados se está metiendo Yo sé que este morro Está todo puñetas Y el Richard Ahumada Un pinche chamaco caguengu Y lo que sea Pero nunca faltan los amiguitos O sea Yo cuando estaba morrillo Unos 13, 14 años Me juntaba con güeyes más rocos ¿Por qué? Porque yo soy alto Y siempre Pues me veía yo cagado Teniendo chavalillos ahí Entonces me juntaba con los más viejos Entonces uno nunca sabe Con quién chingados este güey Vaya a decir Otro vato más roco Sí güey vamos Dile que sí Cítalo Y te pongan un 4 güey Y se te dejen ir a los putazos Y estos vatos ya habían Pinches moneados Bien grifos Y lo que sea Uno anda En otro pinche ambiente En otro mundo Para verse pasados de verga No va a faltar un güey Que vaya a decir Pues vamos a meterle Unos vergazos A la vieja de una vez Y se escucha mal Pero hasta el morrillo Puede salir afectado Ahora pone que a lo mejor Eso no haya estado pasando Por su cabeza Y a lo mejor este güey También iba con otra gente Pero como que hay otros modos De decirse Ve güey Vamos a darnos un tiro Para verse medios varones Medios varones Como que hay otros modos Como que Contactarse con él Y decirle ¿Sabes de qué güey? Me caes en la verga güey Vamos a toparnos Y nos refamos Nos fletamos un tiro Tú y yo Y tan tan Porque eso de andar Haciendo audiecitos Y videitos Y la verga Como que es para Para las pinches viejas Las viejas así Que andan Ay 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 Y en el facebook Peleándose Ay 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 Tú y yo si quieres Nos peleamos Tú sabes que yo soy Chinguen a su madre Es mi única opinión Que quiero dar Sobre este vato Te viste mamón güey Te viste mamón ¿Por qué? Porque No sé cuánto tiempo Tengas en esto Pero Es tu jale güey Ya por lo que Sea Esto es tu jale Es como si yo ahorita Salgo diciendo Este güey la caga en esto Y al rato yo salgo He hecho aventado Dos, tres piedrecillas A lo mejor muchos Me entienden En el puto video Pero yo he visto Que me avientan piedritas Y me les dejo ir Pero Es diferente A que ya yo me enoje Y diga Vamos a pegarnos Un tiro loco Sobres hijo De su pinche madre No güey Mejor Cuando se topen Porque este mundo Es chiquito No va a faltar Cualquier mamadilla Que se lleguen a topar Ahí sacan los huevos Güey Te le dejas ir Pum pum Sin preguntar güey Sobres 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 Y le revienta A su madre Así es de que Déjense de pinches Ridiculeces Camaradas Tanto que criticaban Al pinche Al menace Que le decían Que pinches Y con Y que la vez Y ahora andan Igual Es lo único Que quería Pinar Camaradas Para calar El pinche Micrófono ¿Por qué? Porque un camarada Dice No se escuchan Tus pinches audios Es que mi pinche Fono Ando grabando Con el fondo Ya nos vamos A agarrar Este espacio Vamos a salir Con ropa De la casa No chingona Ni fencing Ni nada Pero vamos a salir Ya en la cantona Para complacer A mis mujeres Y que No te vayas No te vayas Estás 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 Encho de barboso No mames No mames La cámara Es así No lo voy a cambiar Porque Como que me da Va a estar Ahí en la computadora Y sentándome Y editándole Y poniéndole Un chingo de tiempo Porque luego Ya ven Los pendejos Luego mandan A la gente Ahí a cagar Las bolas Y no va a faltar La gente Que se va a sentir Ahí bien ofendida Y va a decir Ay lo voy a tumbar El canal Ay vamos a tumbar El canal A este wey Por eso no le voy a invertir A esta mamada Nomás aquí Con el celular Pum 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 Un camarada También dice que Que habla de tu vida Wey Habla Es que era loco Para hablar de mi vida Wey Hablar de mi vida Tendría que ser Como que algo importante Y Y como llamarles La atención Ah Y la neta Es como la música Cuando un wey Habla de su vida De lo que le pasó A él Como que aburre La música Te debe de llegar Como que Ay wey Me conecto Esa palabra Que dijo O cualquier mamada Ah O sea Para hablar de mi vida Como que sería mucha mamada Y Pues Ahí de vez en cuando Les voy a contar Una que otra Historiecilla Y mamona Que me llegó a pasar O cualquier mamada Pero pues Hablar de mi vida Como que no No se me hace Tan Tan importante Tan pinche Acá como Para meterlo en mi video Si he pasado Por chingaderas Culeras O sea Como les digo Desde los 15 años Yo me brinqué La frontera Por andar de desmadroso Yo sé Que ahorita Los tiempos No son igual Porque muchos wey Comentan Eh wey Ahorita ya no es lo mismo Michucón O otro morro Me dice Eh wey Es que acá El pedo ya está diferente Yo sé Yo tengo familia ya Yo tengo camaradas Con los que crecí Los más rucos Los OGs Bueno allá pues No se le decía así ¿Va? Pero esos weyes Algunos de esos weyes Ya los tumbaron A la verga Por andar de desmadrosos Pero yo no quiero Meter ese jale aquí Porque Es algo que Ni el gobierno No puede controlar Como para yo Estarme quejando De algo que ni Que yo no aporto Para que La misma raza Cambie ¿Me entienden? Así es de que ¡Sí es la banda! Este va a ser Nuestro novio Nuestro nuevo espacio Acá La verga Mamalón Sobre de Eso es el garaje De la cantona Pero Aquí vamos a andar Para complacer A las mujerotas No crean que estoy durmiendo Ah porque ahí Luego las mujeres Estás todo dormido Son las pinches Once de la noche A ver si se alcanza a ver No se alcanza a ver No se alcanza a ver Son las pinches Once de la noche Nomás que dije A la verga Voy a bajar Estas cosas Para el garage Y de una vez Me aviento un videllazo A la verga Para los camaradas Es sábado Las once de la noche Nos echamos acá Un shower Y ya me voy a jetear A la verga Por eso traigo La mamalona Ahí voy a salir El pinche pecojote A la verga Sobre de El perro Sobre de El perro Ahí se ve El pinche mafesote Todavía Medio gordillo Pero todavía se alcanza A ver el pinche mazo Mamalón Voltea Nos vamos a jetear A la verga Porque Está cayendo nieve Y mañana hay que salir A limpiarle Hijo de su puta madre Compré una máquina Para Para que la aventara Pero no llegó Así es de que Peace bandas Peace bandas Peace bandas Nada se crean Porque luego Ahí andan Las marrillas De que Que barra eres loco No mames perro Que tú ni chalo Eres loco Eh yo soy tranqui Así es de que Peace